¡Masi! ¡Masi! ¡Túmala! ¡Ven a este bro! ¡Mira! ¡Viene el free ball! ¡Free ball! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Eje! ¡Abueno! ¡Fuerte! 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 ¡Fuertelo! ¡Vámonos! ¡Sabe! ¡Chetín! ¡Tanda bravo! ¡Ven a ver! ¡Vengo! ¡Au! ¡Sabe! ¡Au! ¡Aaah! ¡Vas tumbar! ¡Grascariada! ¡Dos mames! ¡Aaah! Ángela regó también Dice un hombre con respeto Dice un hombre con fucking delicia Papá Eso sí es pegar Su pinche ma... Buena Olimón Desgraciado El lugar donde debía estar ¿A quién me la he ganado? ¿A ti? ¿A quién me la he ganado? ¿A Bolo? ¿Y con quién le ganó? ¿A Bolo también le ganó? ¿Y con quién le ganó? Saludos de Juan Chula de Jugada Eduardo Mojica Saludos cortos Aquí andamos desde Morelia Saludos a Mendo Carlos Santos Ahorita está ganando No Barajas Pero todavía casi está ganando Barajas Perdón hace rato Ojo hace rato no me acuerdo Junio Rubio Saludos a Cincenario Ohio Su pinche madre Buena amante Jala Luis Barajas power Barajas Ajá, buen levante Buen levante Lleva, lleva, lleva Bájese Luis, bájese Pero Ángel Cárdenas Quítate, quítate Buena, buena Tinta, tírate, ensuciate Bájese guache Se barajas Bájese guache Ya no tomes más Ya tomas tu hormigas Si quieres Un saludo para el Cirilo Campeón de torneos 5-3, coche Buena, 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 buena Ahora sí, jáale Eso es pegar Ajá, ay, ay Ajá Lleva el coche Hijo de 7x4 Eso irá Qué chulada Papás, categorías Quisiera jugar como Carolina Y México Y México Pláquese Pichón le va a jugar Barajas Sos el ángel Agua Tinta, tinta ли Juj poche